¿Qué es la ley de identidad de género? ¿Qué es la ley de identidad de género? Esa necesidad de sentirse identificado con algo que no lo identifica, entonces me parece que está bueno que eso pase, que podamos crecer mucho como sociedad y es algo que venimos percibiendo en el 2009 cuando se sancionó el matrimonio igualitario. Una cosa que yo les cuento, porque hubo un compañero cerca mío y testigo, que Néstor me dijo a mí en una oportunidad, Matías, esta ley del matrimonio igualitario va a permitir que tu generación viva en una sociedad más tolerante. Hoy lo estamos viviendo. Mañana lo que va a hacer el presidente de la República va a ser esto, devolver un poco hoy a las personas no binarias ese pequeño paso cualitativo que nosotros necesitamos encontrar para tener una sociedad mucho más justa, mucho más igualitaria y mucho más tolerante. Mucho más visible también porque antes de lo que nosotros hemos sido criados en papá, mamá, nena o nene, hoy por hoy abre un campo de juego nuevo para un montón de gente que estaba invisible. Por supuesto, a mí me pone muy contento, yo te cuento, yo soy gay, milito desde el justicialismo y mi sobrino de 6 años, 7 años me decía el otro día, no, porque esto no lo voy a usar porque es de mujer. Y él me decía, pero ¿quién dice que este color es de mujer? Entonces esas cosas me parece que tienen que ver con esa reivindicación, también con dar ese paso cualitativo en no rotular, en no decir este color, en no elegir qué opción tenés. Yo particularmente amo profundamente con quien comparto mi vida, pero creo fundamentalmente que uno tiene que sacarse esos rótulos que sociedad, culturalmente, la sociedad ha ido imponiéndolos de alguna u otra manera. Una apuesta a futuro, a presente, y como te digo, un montón de gente que está esperando esta ley para directamente ser incluido y no solamente ser hombre-mujer. Sí, yo creo que tiene que haber también una construcción para poder construir en una sociedad esta cuestión que hablábamos de la tolerancia. Porque podemos poner hoy todos los documentos, podemos tener un grupo laboral trans, podemos tener el matrimonio igualitario. Pero yo te cuento que siento yo en lo particular como homosexual, como gay, que a veces siento que me lo dicen en la cara, pero que internamente todavía no lo termina de asimilar un cierto sector de la ciudadanía. Incluso de la política, incluso de la política. Te terminan mirando todavía, y yo puedo creer que de costado tengan que decir, che, ahí viene el puto. Esas cuestiones me parece que terminan pasando todavía, o viene el raro, o viene la traba. Esto pasa. Entonces, a pesar de que nosotros como sociedad sigamos construyendo esta historia, ojalá que esa reivindicación sea verdaderamente una cuestión interior, donde podamos asumir algo que decía Rolly hace rato, como una cuestión necesaria de igualdad. Nada más. Lo que piden la comunidad y el colectivo del LGTB es justamente mayor igualdad. Nada más. Es sentirte que no te tratan porque sos gay o porque sos transexual. No, te tratan igual que a tu hermano, como a vos mismo. Nada más. Un escalón más entonces de la lucha, mañana mismo se cristaliza, y bueno, todos prendidos a las noticias porque va a ser todo un shock. Yo creo que más contento nos va a poner como sanjuanino, que a veces nos tildan un poco conservadores, de que tengamos seguramente un sanjuanine que es representante mañana en el acto con el presidente de la nación. Eso me pone muy, muy contento. Y un saludo grande para esa persona, que yo no lo voy a decir para que esta mañana lo terminen de ver. Yo creo que hay alguno que ustedes lo pueden confirmar un poco más. Y si es así, yo en lo personal voy a pedirle a través de quienes puedan hacerlo para poder recibirlo en la Casa de Gobierno también. Gracias, Matías. Mañana entonces un día histórico para este país y para el futuro de este país y la visibilización de cada una de las personas. Gracias. 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 Gracias.